Muy buenas tardes, toda nuestra familia de Radio Natividad. Hoy estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buen día a todos, les damos la bienvenida, les saludamos desde aquí y junto con la Santísima Virgen María, le auguramos un buen año, año de prosperidad, año de alegría, año de gozo, año de salud para pedirle al Señor y año también de colocarnos más a la presencia del Señor en oración. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Un gran saludo a todos ustedes, gracias por estar ahí, Dios les bendiga por estar en este dial, en esta gran emisora, la emisora católica del Táchira. Le damos la bienvenida y un saludo muy especial a quienes están colocando esta emisora en el día de hoy por primera vez en sus casas. Muy bendecidos, les digo joven, papá, niño, mamá, quienes estén allí. Muy bendecidos todos aquellos hogares quienes escuchan esta gran emisora. Esta emisora es para bendecir, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta hora de mediodía nos unimos a la Santísima Virgen María para orar por esas intenciones que tiene usted allí en su corazón. Gracias, gracias y bueno, bienvenida, hermanita. Gracias. Nos acompaña hoy mi hermanita. Ana Zulay de la Artebaez. Ana Zulay. Y bendecimos a nuestro hermano César por cuestiones de salud, no pudo venir hoy. Dios le bendiga, esperamos que se recompense, que esa tosecita que tiene, el Señor la sane, pase su mano sanadora sobre él y toda su familia allí. Les saludamos en donde estén, su esposa Nelly, su hijo Axier, su nieto Axier y todos los que están allí con él y bendecimos su hogar y todo lo que hace. Gracias, hermano César, gracias, Dios les bendiga y bueno, esperamos que pronto esté con nosotros. Gracias a ustedes también por estar allí, gracias a Abraham por estar ahí en los controles, a Raquelita allí también, trabajando para el Señor. Bien, hoy queremos bendecir y glorificar el nombre de Jesús a través de este Santo Rosario. Bueno, algunas intenciones que podrían colocar al 0424-704-1430. Y también nos pueden llamar, tenemos llamada, sí, al 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y en su mensaje de texto lo podrían enviar, hermanita, ¿qué número? Al 0424-704-1430. Alguna intención que ustedes quieran colocarla pueden escribir allí. Entonces, esperamos que se unan con nosotros y coloca su intención y nos pueden llamar al 0276-343-1662. Nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como toda oración, con un corazón contrito y humillado, le pedimos al Señor por todas nuestras debilidades, diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Para que el Señor aumente nuestra fe y la fe de toda nuestra familia de Venezuela y el mundo entero, decimos, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. 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 Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, gracias por su llamada. Amén. Ustedes también Dios me las bendiga. Amén. Gracias Señor por esta participación en el Santo Rosario. Me encanta. Amén. Amén, amén. ¿De dónde nos llama su nombre? Miriam Blanco de Michelena. Ah, Dios le bendiga, Miriam. Gracias por estar ahí. Y bueno, una bendición muy especial. Este sector de Michelena. Dios le bendiga. Amén. De donde es nuestro hermano César. Sí, Señor. Siempre con nosotros aquí. Bueno, oramos por su salud. Sí, Señor. Y por todos los enfermitos. Mi hijo también tiene una tosecita muy fuerte. La verdad, pues hay mucha gripe. Y de la Virgen María que nos ayude, que nos cubra con su santo manto y que retire todas esas enfermedades. Amén. Amén, amén. Señora Miriam, ¿me dijo el apellido Sánchez? Blanco. Ah, Blanco Sánchez. Ah, ok. Bien. Dios le bendiga. Bueno, iniciamos con el primer misterio de dolor. Nuestra hermana va a hacer la cita y ya continuamos, Señora Miriam. La oración de Jesús en el huerto. Jesús va a Gesemaní con los discípulos. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza. Quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica, Abad, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta Judas, acompañado de gente con espadas. Le dice, Maestro, y le da un beso. La cita la tomamos de San Marcos, capítulo 14, 32 al 45. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Bien. ¿Coloca alguna intención especial, Señora Miriam? Bueno, por los enfermitos, por los agonizantes de estas horas, por los que mueren repentinamente, por la paz del mundo, por la paz de Ecuador, por la paz de cada uno de nuestros corazones, nuestros hogares, por las familias, para que el Señor nos una todos los días en amor, en fe y en esperanza. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de pia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Amén. Ruega por nosotros. Dios le bendiga, señora Miriam. Gracias, gracias por su llamada. Continuamos con el segundo misterio de dolor, la flagelación del Señor. Así como la señora Miriam, usted también, papá joven, puede llamar al 0276-343-1662 y unirse con nosotros en esta segunda decena del misterio de dolor. Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro ningún delito en él, pero ya que es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad a un preso. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, A ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Juan 18, del 38 al 40. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. ¿De dónde nos llama? ¿Perdón? De Pueblo Nuevo. ¿Su nombre, por favor? Es Miriam. ¿Emilia? Rangel. Emilia Rangel. Bien, hermana, ¿alguna intención especial? Hija, por todas las necesidades del mundo, por todos los enfermos, entre esas me cuento yo misma, y bueno, y por todas las de ustedes que están ahí, y por tantas cosas que estamos viendo en el mundo, por los niños, por los enfermos en hospitales, en las casas, clínicas, tantas cosas, hija. Tenga la plena seguridad que el Señor ya le escuchó su intención. Nosotros nos unimos en la oración junto con usted. Empiece el Santo Rosario. Nosotros iniciamos y ella continúa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina e infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, bendito y glorioso, ruega por nosotros. Sagrado corazón de María, ruega la salvación del alma mía. Amén. Amén. Gracias, Señora Emilia. Dios le bendiga. Continúe allí en oración de intercesión. Continuamos con el tercer misterio de dolor. Pueden unirse con nosotros al 0276-343-1662. Jesús es coronado de espinas. Entonces, los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después, trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha, le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban, diciendo, Salve, rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la tomamos del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 27 al 31. Amén. Muy buenas tardes. Feliz y bendecida tarde. Amén. Amén. Igualmente para usted. Dios les bendiga por su llamada. Su nombre y de dónde nos llama. De Yorma Gómez, de Palmira. Norma. Yorma. Ah, Yorma. Yorma, gracias. Una bendición especial a ese sector de Palmira. A través de su llamada. Juramos por todos los feligreses de Palmira. Bien, Yorma. Por tiempo, ya esas intenciones que tiene ahí en su corazón, están ahí. Y el Señor ya las conoce. Bien. Continuamos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Amén. Bendito, alabado y adorado sea por siempre. Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, bendito y alabado y adorado. Amén. Dios le bendiga, Señora Jorman. Gracias, gracias por estar ahí. Continúe ahí en oración de intercesión por cada una de esas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Seguimos, continuamos reflexionando los misterios de dolor. Jesús, con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Cuarto misterio. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene, que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. A Jesús lo condujeron hasta el Gólgota, que significa la calavera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Marcos 15, del 20 al 22. Muy buenas tardes. Bien, seguimos esperando la llamada al 0276-343-1662. Para que se unan con nosotros en esta decena, cuarta decena del Rosario de hoy. Muy buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. Dios le bendiga, gracias por su llamada. Ah, muy bien, gracias a Dios. Amén. Y su nombre, ¿de dónde nos llama? Ah, de Palmira Guasimo, Daniel Duque. Ah, Daniel, gracias, Señor Daniel. Fiel oyente. Sí, gracias a Dios. Sí, qué bien. Bien, colocamos esas intenciones que están ahí muy dentro de su corazón. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, así como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado orinal concebida. Oh, Jesús mío. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego el infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Vise en Divina Pastora. Ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias, Señor Daniel. Dios le bendiga. Continúe allí en oración de intercesión. Seguimos con el quinto misterio de dolor. Se puede unir con nosotros al 0276-343-1662. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte del Señor. Al llegar al Calvario, le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dijo, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, Esta es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Después, dijo Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Y al instante, salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la tomamos de Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga por su llamada. Su nombre, su nombre de dónde nos llama. Yo la llamo de Santa Teresa y mi nombre es Belandra Victoria. Victoria. ¿Victoria? Sí, Victoria. Belandra. Ajá. Ah, muy bien. Gracias, Señora Victoria. Dios le bendiga. Y bueno, sus intenciones están ahí en el corazón de Jesús. Nos dice que nos llama de dónde. De Santa Teresa. Ah, Santa Teresa. Bueno, una bendición especial a ese sector de Santa Teresa. A todos los feligreses quienes están unidos en esta oración. Y a los que no también. Dios le bendiga. Ahora, continuamos. Esas intenciones ya están ahí en el corazón del Señor. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve. Dios te salve. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracias y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús nuestro, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas. Socorran especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. Dulce inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José Castro, Esposo, ruega por nosotros. Amén. Dios les bendiga, Señora Victoria. Gracias. Continúe allí en oración de intercesión. Rezamos estas tres Ave Marías por la santidad de todos los sacerdotes. Por las intenciones del Papa Francisco. Y para dar gracias por la indulgencia que ganamos al hacer este rosario. Amén. Un Padre nuestro y las tres Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una salve por todas esas intenciones quienes estuvieron allí en el silencio con nosotros, haciendo esta oración. Amén. Y por todos quienes nos llamaron, la Señora Miriam, Emilia, Yorman, el Señor Daniel, Victoria. Dios le bendiga. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de la Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la misericordia, ruega por nosotros. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros Vaso Espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devioción, ruega por nosotros. Rosa Winter, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores Consuelo de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecien las súplicas Que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, amén Dios les bendiga a todos Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén No se retire Que ya en unos minutos iniciamos con su programa Con los ojos de María Dios me les pague Amén